Integrantes del movimiento Yo Soy 132 en Nuevo León, transmitieron la tarde de este domingo videos y mostraron fotografías en los que se evidencian presuntas anomalías del candidato a la presidencia por compromiso por México, Enrique Peña Nieto, junto al también contendiente priista a la alcaldía de Monterrey, Felipe Enríquez, quien fue calificado como su compadre. Ante cerca de 200 paseantes que se detuvieron a observar la función en una sección de la Plaza Zaragoza, los jóvenes explicaron que lo que buscaban era que la gente que no tiene acceso a internet pueda ejercer un voto informado en las próximas elecciones. La idea es llegar a la gente que no tiene acceso a las redes sociales, a toda esta gente que trabaja mucho durante semana, la verdad es que solo ven lo que algunos medios de comunicación les presentan, que para mi perspectiva es información manipulada. La idea, como yo lo dije hace un rato, es promover el voto pero con información, que sea quien sea el candidato, la gente analice las propuestas y lea, no solo porque tiene un bonito copete o porque simpaticen o porque sea el galán de novelas. Nosotros queremos un cambio para México. Casos como la relación del candidato con los exgobernadores de Coahuila y Tamaulipas, Humberto Moreira y Tomás Yarrington respectivamente, el que no haya podido contestar qué libros no marcaron en la Feria del Libro de Guadalajara, que haya olvidado la causa de la muerte de su esposa, así como los más de 900 feminicidios en Atenco cuando él fue gobernador del Estado de México y la deuda que dejó en esa entidad, fueron algunos de los hechos que se describieron en la función. Los jóvenes manifestantes aclararon que no realizan estas acciones por parte de algún partido político ni apoyan a ningún candidato. Creemos que es el candidato que es el que muestra el mayor retroceso en la historia de nuestro país como partido, nos ha llevado a las peores crisis y pues realmente es un emblema en la corrupción en México, entonces todo el mundo estamos convencidos que es la peor opción y pues queremos mostrárselo a la gente dando ese punto de vista. Inclusive, bueno, el movimiento Yo Soy 132 en México ya tomó esa postura anti Peña Nieto y Antipri, nosotros estamos replicándola aquí en Monterrey. Parte de las actividades que traemos nosotros en la agenda es ayudarle a informar a esa gente con todos los videos que están circulando en internet, que nos muestran la realidad, los queremos proyectar y ahorita pues estamos viendo que la gente pues está atendiendo bien el evento. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Nadia Venegas, elnorte.com.